Yo dije que iba a hacer, iba a romper algo, ya. Primero conseguí canje, mirá. ¿Te gustó? Muy bien, muy bien, Castillo. Estoy de canje, es el Break Club. Acá está Guido. Guido, ¿cómo estás? Guido Dero, el responsable de Break Club. Todo lo que pase en este estudio, el momento más... Es que ocupa a Guido. Sí, se lo facturan a Guido. ¿Puedo romper? Sí, cuando quieras. Pero le pego a esto y lo rompo. Está incluido en la charla. ¿Le pongo esto por las dudas? Me da como... Todos nos alejamos un poco. ¿Le pego? Sí. No seas violento, Castillo. No, Castillo. No, pero se me va a ir. Me parece que es más fácil romper esto. Romper una taza. Te da como impresión. Estás rompiendo... Pero perdón, ¿qué vas a romper? Castillo, ¿qué haces? ¿Sabés lo que sale eso? Castillo. Ay, no, este pinche. Está buenísimo esto. No sabés... Ustedes no saben lo que garpa esto. Pará, seguí un poquito más. ¿Cuánto se paga por esto? Seguí un poquito más. Arrancan 100 pesos. Arrancan 100 pesos. Vamos por mil. Es buenísimo. Es buenísimo. ¿Qué más querés romper? Por mil pesos, ¿qué puedo romper? ¿Se puede poner gente? No, no. Te hacemos un compo especial para gente de la tele. Un plasma de 40 pulgadas. Mirá cómo quedó. A este le dieron lindo. Mirá, hay un plano para este. Mirá. Mirá este. Mirá cómo quedó este palo. No, es increíble lo tuyo, Castillo. Qué violencia contenida que tenés, Castillo. Mirá tan bueno que pareces. Mirá tan bueno que pareces. Es terrible. Romper una tacita. O una botellita. ¿A la taza le doy? Sí, rompé. Pero esto me da miedo. A ver. Cuidá los ojos, Castillo. Las manos. Cuidá. ¡Ah! No, rompió la taza. ¿Pero sabés qué, Castillo? Esto está buenísimo. Yo lo pude evitar. Para que me voy. No, correte, correte porque de esto salpita. Quiero ver la repetición de esto porque no lo veo después. No, no. La botella, andá. No, la botella es de ese. Ese le gustó porque es fácil, saltan las teclas. Bueno. Es espectacular. Vamos a explicar qué es todo esto. Por favor. ¿Nos quedamos acá charlando o nos vamos allá? Sí, sí. ¿Nos quedamos acá? ¿Estás bien? ¿Cómo te sentís? Realizado. Larga, larga. Esto es increíble que tuviste. El que la tuvo y que vos la trajiste es impecable. ¿Te va bien o no te va bien con eso? Sí, sí, sí. Bueno, Guido era de niño un joven rompedor. No. Un joven rompedor, violento, desarmaba las cosas de la casa, del padre, de la madre. Y un día dijo, ¿qué hago con todo este capital que tengo? Hago The Break Club. Exactamente. Bueno, contanos qué es, porque, a ver, uno ve esto y dice, pero escúchame, ese teclado sale plata, el, no sé qué es el otro equipo. Esto es una video. Una video que ya es un poco vieja. Hay botellas. Las botellas. Somos violentos por la naturaleza. ¿Cómo es? No, a ver. ¿Cómo se te ocurrió? Sí, sí, hay varias cosas. Es un lugar diferente, es un lugar distinto para hacer catarsis, ¿no? Siempre estamos reprimiendo cosas y para vivir en sociedad y llevarnos todos bien, reprimimos. Lo que se propone es, bueno, el que no le gusta el arte de vivir, el que no le gusta el psicólogo, el que no quiera correr, liberate así. Tiene otro lugar y este es el lugar The Break Club. Bien. Ahora, ¿qué pasa con las cosas? Las cosas se reciclan. Sí, claro. Claro, las conseguimos de donaciones de empresas o de servicios técnicos o mismo trabajo con cartoneros. O sea, son todas cosas que no sirven. Lo que puede se recupera y lo que no se puede recuperar se termina rompiendo y después se hace como una copia de cualquier centro de reciclado. Porque vos te tomás el trabajo después de lo que se rompe, separarlo. Exactamente. Y, digamos, colaborás así también con aquellos que utilizan este material para reciclar. ¿Sabes qué me parece que me clavaste una? Escuchá una cosa. Y lo bueno, además, esto no es, ¿viste que dice rompe garpa? Esto no, vos rompes y no pagás. O sea, pagás antes. Sí, pagás, usar el lugar de romper. La idea, ¿de dónde la sacaste? La idea. No, a ver, yo estuve viviendo afuera un tiempo, entonces cada vez que venía también veía mucho este contraste. La gente está muy violenta. Contenida. Claro, con cosas del día a día, del día a día absoluta. Te llevan fotos al lugar, por ejemplo, arriba, mirá las imágenes. ¿Se rompe el aire libre? No, no, no. Esto es un video de promoción. Es un video. ¿Podés llevar la cara de alguien, por ejemplo, pegársela? Podés llevar fotos. ¿Podés llevar fotos? Tengo gente que me trajo fotos de exnovios. No. Sí, está muy bien. Jefes. Algún ex jefe, vosotros no puedo ponerle algún ex jefe. Algún jefe, vos decís. Sí, lo puedo poner. Bueno, esperá, entonces vos colaborás de este modo con aquellos que se toman, que trabajan justamente del reciclado. Exacto. Cuando arrancaste, ¿hace cuánto tiempo? Y mitad de mayo, principio de junio. Ah, una. ¿Te voy a poner un lugar para romper o empezaste rompiendo vos en tu casa? No, primero probé para ver qué se sentía, si realmente era una idea que podía funcionar o no, y ahí me di cuenta que sí. ¿Te pusiste así y juntaste cosas en tu casa? Y dije, sí, a ver, tiene que funcionar. ¿Cómo te sentiste? ¿Quién no soñó alguna? Y me sentí muy bien y dije, ahí, tengo que hacerlo. La verdad te digo. ¿Te sentís mejor? ¿Liberaste? Estás aliviado, no sé. Es algo diferente, ¿no? No sé cómo explicarlo, pero está como, dale un poquito, dame algo más para romper. Quiero seguir. Pero vos llegás, por ejemplo, vos llegás, que es un lugar, está condicionado especialmente. Sí, sí, sí. Alfilaste un lugar. Es un recorrido. En Palermo. Sí, yo propongo tres habitaciones, una como de protecciones e introspección, una segunda donde se rompe y la tercera de relax. Como para que también esta cosa que te genera, que tengas un lugar donde bajarle y regresar. Sí, no sigas ahora y te vayas a tu casa. No, no, seguí. No, Barbie, voy tranquilo, acá soy espectacular hoy. Claro. El tercio, por ejemplo, ya vas, vos entrás, la primera como es, ¿qué hacés? En la primera te pones las protecciones, anotás qué te está pasando últimamente, por qué venís, qué es lo que te está aquejando. Ajá. Anotás el nombre de él. Yo no me he visto romper un poquito, no me prestás el casco mientras voy a charlar. Ajá, qué día, ¿no? ¿Viste que gustó? No, ahora quiero ver, ¿eh? Ahora le gustó. No, quiero ver esto. No, porque me acordé de algo, me acordé de algo que me acordé. Ah, te acordaste de algo, pero ahora que me voy a correr, nos vamos a morir. Sí, me acordé. Ustedes sigan, ¿eh? Se entusiasmó. Pero, ¿sabes que tengo miedo de hacer líos? Tengo mucho miedo. ¿Se te gustó? Esperá. Dale, dale, dale. ¿Ustedes? Sí, voy, ¿eh? Tano, perdón. Dale, dale, dale. Bien. Dale, dale, dale. Y uno más por... De chapa. Por las dudas. Y por la otra que me hiciste. Y por la que me hiciste. Ahí tenés. Ahí tenés. Son momentos de detención. Escucha el pedido. Bueno. Después llegás, anotaste todo, llegás a la habitación de romper. Sí. Yo pagué, no sé, ¿cuántas escalas hay? No, 100 pesos son 30 botellas de vidrio, por ejemplo. Hay bidones de agua, hay una bolsa de box también para empezar a entrar en calor. Después tenemos, no sé, monitores, plasmas de 40 pulgadas, computadoras enteras. Pero, ¿esperá, el plasma de 40 pulgadas es relativamente nuevo? ¿Ya tenés algunos que no sirven más, que no tienen arreglo? Sí. Sí, hay de todo. Y se rompe. ¿Y cómo te ponés? ¿Te cuesta mucho conseguir las cosas o ya tenés hecho el circuito? Ya tengo armado un circuito, sí, 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 donde por donaciones o mismo circuito, es que, por ejemplo, para el vidrio es complejo si vos querés llevar las botellas de un lugar a otro, porque se rompen, son delicadas y ocupan mucho espacio. Claro, y además para juntar los vidrios. Si el virus se rompe, ocupa menos espacio y lo podés poner en cualquier lugar. Claro. Igual hay cosas que te debe dar como penitas. Ante el plasma me daría como impresión. No, está buenísimo. Allá ya me da como una cosita. Igual te digo algo, viste que los padres muchas veces guardan cosas. En mi casa, mi papá guarda. Uy, tenés todo, mi papá también. Te voy a aportar. Te voy a aportar. ¿Tú sabes qué? ¿No? ¿Y qué te dice el...? Siempre decimos que la gente lo que traiga le hacemos un descuento porque nos sirve a nosotros. Proporcionamos también la concientización de que la gente también pueda reciclar y que no seas una cosa solo de hippies. Sí. Y decir, bueno, aparte... Ah, la gente te lleva y te dice, yo quiero romper esto. Y ustedes le hacen un descuento por lo que llevan. Claro. Muy bien. ¿Qué te dice el que va a romper? Primero, ¿cómo te conoce? Aparte, vos mirá la cara de bueno que tiene. Sí, no el perfil de va a romper todo. ¿Cómo te empieza a conocer? Esta difusión por esto, por ejemplo, pero ¿cómo te empezaron a conocer al principio? Nada, es una idea diferente. Supongo que la primera vez que alguien la escuchó... Y sí, alguien que la escuchó dijo, no puede ser que esto sea realidad, ¿no? Es lo que todos soñamos alguna vez. Hay películas que hablan de esto. O sea, es como demasiado irreal para no estar entre nosotros. Y de repente está acá. Escúchame, psicólogo. ¿Me agarró alguna vez a un psicólogo que te dijo el...? Pero la... No, pero el... Él quiere excusarse. No, pero el conductista... No, el psicólogo conductista apoya este tipo de terapias. El psicoanálisis por ahí no tanto. Claro. Tengo mis enemigos ahí. Ya salieron hablando en contra de... O sea, ¿violencia genera más violencia o no? Es que no, es eso. No sé, él ahora lo acaba de probar. A ver, yo estoy más tranquilo. Muy poco, pero la realidad es que te propongo un recorrido en el cual vos te concientizás un poco de la violencia y de que podés también, como la controlás en el día a día para no terminar las piñas en cualquier esquina, la podés contener hasta ese momento, la dejás salir y de repente listo. Y se lo toma. Bueno, vamos a reiterar esto. Todo lo que se rompió aquí y que se rompe en el Palermo, así en el Break Club, podés ir... Ah, todo eso es porque no sirve y además se recicla, se toma el trabajo de separarlo y de colaborar con aquellos que trabajan en el reciclado. Con lo cual, no hay nada que cuestionar. Nada que cuestionar al Break Club. No hay nada que cuestionar. En vez de que lo rompa una procesadora o un camión de basura... Lo rompemos ahí. Uno de estas nuevas tensiones. ¿Qué te dicen los que no te conocen? Porque ahora nosotros estamos charlando con vos y ya te conocemos. Viene uno que no te conoce. Dice, yo sé que esto es el Break Club, quiero venir acá. ¿Cuánto hay que pagar? Te paga. Dale, entro. A vos, termina. ¿Te pones a charlar con ellos a veces? No. No, no. Es más una sonrisa picaresca de un niño que acaba de cometer una macana. Gracias. Sí. Y gracias. Y si la gente entra... ¿Y vuelven? Sí, ya empiezan a volver. Sí, sí, sí. Entra muy descreído porque es esto. Parece como bueno su chiste. ¿Alguno te lleva a los pibes? Te dicen, escúchame, te traje a los chicos porque ya a las 11 de la noche no los aguanto más. Que vengan, rompen, descargan acá y así los llevo acá a hacer una seda. Ya me preguntaron. Me preguntaron para traerme niños. Mayores. Pero solo con mayores. El vidrio me da como miedo, Castillo. Me voy a alejar un poco. Cuidado. Apuntá contra la pared, ¿eh? Yo voy a tener que pasar allá porque... No voy a volar para todos lados. Decirle, por acá en allá. Ah, ¿las cuesta? Cuidado, Hernán. Ya tenés un ojo medio... Este sí está bueno. Chamuscado. ¿Puedo decir que no? Porque además el palo este, fíjate, Martín, fíjate el palo. Fíjate el palo. El palo ya está totalmente abollado. O sea que a este le dieron con unas ganas. Esta sí me da miedo hacerlo. No, no, no pasa nada. Ah, miércoles. ¿Qué limpia esto? Lo rompió nomás. ¿Qué más querés romper, Castillo? Esto está buenísimo. Si ya no quedó nada, ¿qué voy a romper? Para atrás no, que es el decorado, ¿eh? El DVD queda. El DVD queda. Ya está, Castillo, cálmate, 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 cálmate. Castillo, cálmate, cálmate. Cálmate, ¿estás bien? Esto está buenísimo. ¿Estás bien? ¿Cómo te sentís? Guido, quiero ir a tu casa. En mi casa sí, tomamos una merienda, si querés, pero no romper. Qué bueno que está. Bueno, Guido, buenísimo. Vamos a decir dónde te pueden encontrar. Página web, dirección. Sí, en TheBreakClub.com y si no, en Facebook o en Twitter, TheBreakClubArg de Argentina. Y esto es, vos le das al que entra, le das todo esto. Exacto. Y guantes. ¿Viste algún accidente? No, tranquilo, no pasa nada. No, también la gente sabe a dónde está entrando. Y con las protecciones también te liberás y lo haces con más tranquilidad. ¿Y te está yendo bien? ¿Podés estar viviendo esto? Sí, sí, sí. Ahora tenemos empresas trabajando con nosotros. Claro, es una terapia, viejo. Sí, después en un día de spa, un día de romper cosas. Es buenísimo lo que dijo, la terapia como es, la del arte de vivir o TheBreakClub. Claro, sí. Yo le digo la terapia para los que no creemos en las terapias. Bien, pero ¿Ravilla en cárcel habrá enterado que existen ustedes? No creo que quiera venir tampoco. No, bueno, no sabés, detrás de tanta respiración. Ah, eso puede ser, siempre. Les aviso, les paso la primicia. Gracias, Guido, por haber venido. Y nosotros nos vamos hasta mañana. Les aviso. Hay gente que está viniendo a romper. Pepe, rompí. Tienen que poner el pameluco y se tienen que poner esto. Hay unos cuantos que quieren irme a romper. Nos vamos hasta mañana. Gracias por habernos acompañado mañana a las 10 de la mañana. Perdón, a las 8 de la mañana. Sí, como siempre. Mañana no rompemos nada. Chao. Cuenta de mi pueblo Pobreza y dolor Solo trajo el progreso La cultura de la traición inocente